Hasta abajo, es una bellaca con clase Yo soy un perro hambriento babeando por tu carne Ella baila, a mi me gusta como lo hace Ese culo es Saiyajin, azul es otra fase Nena, prendelo, bota mami, mami muévelo Te mueves muy bien, eso me excita, estás en top ten Mamita rica, que me la lleve, que quiere coger Que lleva nieve, que pague el hotel Le suena y se la tengo en acción Que no pare, que tan solo es el odio Hasta abajo, es una bellaca con clase Yo soy un perro hambriento babeando por tu carne Ella baila, a mi me gusta como lo hace Ese culo es Saiyajin, azul es otra fase Hasta abajo, es una bellaca con clase Yo soy un perro hambriento babeando por tu carne Hasta abajo, es una bellaca con que Hasta abajo, es una bellaca con que las putas vienen y me buscan estando en tarima Solo aquella carla se quedó cuando había ruido Ahora todo esto es tuyo, te regalo hasta mi vida Voy de su vida, pero con una nueva partida Ando bien, ella come la Es de esas morras que se encueran en Instagram Tiene solo infancia, pero pa' mi es free Esa bicha quiere, 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 quiere quedarse en mi casa Está bien te quedas en mi canton Pero mami con una condición Que andes por el chante sin mayón Hasta abajo, es una bellaca con clase Yo soy un perro hambriento babeando por tu carne Ella baila, a mi me gusta como lo hace Ese culo es Saiyajin, azul es otra fase Hasta abajo, es una bellaca con clase Yo soy un perro hambriento babeando por tu carne Ella baila, a mi me gusta como lo hace Ese culo es Saiyajin, azul es otra fase Hasta abajo, es una bellaca con clase Yo soy un perro hambriento babeando por tu carne Ella baila, a mi me gusta como lo hace Ese culo es Saiyajin, azul es otra fase Hasta abajo, es una bellaca con clase Yo soy un perro hambriento babeando por tu carne Ella baila, a mi me gusta como lo hace Ese culo es Saiyajin, azul es otra fase Mami, tu perfume huele a ganja Esa ya la abusa si tú te enamoras Mami, tu perfume huele a ganja Esa ya la abusa si tú te enamoras Mami, tu perfume huele a ganja Esa ya la abusa si tú te enamoras Mami, tu perfume huele a ganja Esa ya la abusa si tú te enamoras El hilo tiene cuerpo de buena pero es mala La niña lo consigue todo con su linda cara Me manda de mi lista, lo suyo es uno raperos Le gusta como maltrato, salto el tigre de roperos En el gueto la conocen por bella Si pone más loca le explota la fraca En el gueto la conocen por bella Si pone más loca le explota la fraca Mami, tu perfume huele a ganja Esa ya la abusa si tú te enamoras Mami, tu perfume huele a ganja Esa ya la abusa si tú te enamoras Mami, tu perfume huele a ganja Esa ya la abusa si tú te enamoras Mami tu perfume huele a ganja, besa y alabusa si tu te enamoras